¿Cuál es el sonido más inquietante que has escuchado? Los lamentos de un padre que ha perdido a un hijo. Absolutamente desgarrador. Mi mujer murió cuando tenía 28 años. Fue malo para mí, indescriptiblemente malo. Sin embargo, el sonido que hizo su madre cuando se lo dijeron los médicos fue otra cosa. Mi mejor amiga perdió a su hija a los pocos meses de cumplir 5 años el año pasado a causa de un cáncer. Doy gracias por no haber oído los gritos, pero la noche anterior me envió un vídeo de su hija durmiendo y haciendo ruidos de gruñidos. Pensaba que era lindo y se preguntaba qué estaría soñando. Era el estrictor de la muerte y ella no lo sabía. Yo estaba en un submarino. Los sellos de nuestro eje fallaron a gran profundidad. La alarma barra anuncio que siguió fue de infarto. Esos sonidos del sistema de transmisión de emergencia siempre me ponen la piel de gallina. Esa es la intención. El tono de alerta EBS fue diseñado para sonar desagradable y llamar tu atención. Doy clases a estudiantes universitarios internacionales. Una vez sonó una alerta ámbar en nuestros teléfonos durante la clase, sobresaltando a todos los que no habían oído nuestro tono EBS antes, y no sabían lo que significaba la alerta. Se lo expliqué, volví al trabajo, solo para que tres jóvenes me dijeran, pero profesor, tenemos que ir a ayudar. Para eso es la alerta, ¿no? Como si estuvieran listos para actuar. Les expliqué que era más bien si ya estás fuera, ten cuidado con este auto barra niño, no una llamada a la acción. No parecían muy convencidos. El sonido del teléfono fijo sonando en mitad de la noche. Sabes que nunca es algo bueno ni un número equivocado a esas horas de la noche. Por alguna razón, el timbre de un teléfono celular en medio de la noche no me preocupa tanto, probablemente porque me pasaba todo el tiempo en la universidad y nunca eran malas noticias. Pero cuando era niño, el timbre del teléfono fijo siempre era un sonido aterrador que me revolvía el estómago porque sabía que alguien había muerto y aún no sabía quién. Tío, hace tanto tiempo que nadie de mi familia tiene teléfono fijo. Olvidé este sentimiento. Mi perro aulió la noche que murió mi marido. No tengo palabras para describirlo. Estaba acampando en Wyoming con mi novio. Solo nosotros dos. A muchos kilómetros de la civilización. Al amanecer, muy cerca de nuestra tienda, un alce empezó a olear y fue entonces cuando aprendí que el miedo puede dejarte sin aliento. Nunca había oído a un alce. Grito espeluznante, bruscamente cortado en medio. No sé lo que le pasó a la persona, estaba en una mala zona y el lugar estaba inundado de policías después. Sirena de tornado cuando no había viento ni truenos. Minutos después, se desató el infierno. Oír una sirena de tornado que de repente se corta en lugar de reducirse también es inquietante. Tardé años en acostumbrarme a las sirenas electrónicas de nuestro condado. Si has tenido que hacer RCP antes, notarás que durante el entrenamiento tienes que presionar súper fuerte sobre el maniquí para hacerlo correctamente, y en una persona real es más que probable que le rompas las costillas si presionas con la misma fuerza adecuada. Ese sonido de costillas rompiéndose es muy distintivo y muy incómodo barra inquietante. En una nota similar, el sonido que hace el propio cuerpo cuando presionas el pecho. Una vez tuve que hacer RCP a un vecino, y aún recuerdo vívidamente ese ruido también con la primera compresión del pecho. Me hizo pensar que, después de todo, respiraba, pero superficialmente y con mucho líquido en los pulmones. Cuando varios perros de la zona empiezan a ladrar en mitad de la noche, siempre me da la sensación de que hay algo ahí fuera que no debería estar, aunque probablemente solo sea algún otro animal deambulando por ahí. Es cuando dejan de ladrar cuando hay que preocuparse. Vi un vídeo de una persona en el bosque durante la noche, y luego los grillos dejaron de chirriar de repente, ahí es cuando sabes que algo está mal. Como policía, hay tres sonidos específicos que me han atormentado. Un hombre me dijo su nombre y su ubicación, que quería que la policía lo encontrara antes que su familia, y actos seguidos ahorco mientras seguían la llamada. Los sonidos de sus jadeos, sus gárgaras y sus frenéticos intentos de no morir fueron ruidos que me acompañarán el resto de mi vida. También, un hombre diciéndome casi exactamente lo mismo, y saltando desde un puente a una autopista, siendo atropellado por un camión y los gritos horripilantes de una mujer que salió corriendo a ayudarle. Por último, una mujer atrapada en el interior de un auto en llamas tras un terrible accidente en la autopista solo gritaba ayúdenme una y otra vez. La gestión de llamadas policiales no es para los débiles de corazón. He atendido miles de llamadas traumáticas, pero esos sonidos se me quedan grabados. El sonido de un puma, de alguna manera te eriza el vello de la nuca incluso cuando nunca antes has oído ese sonido. Tengo delirios paranoicos y una noche oí vívidamente como entraban en mi casa. Estuvieron burlándose de mí delante de mi puerta durante horas. Mi perrita duerme a los pies de mi cama, y se despierta cuando se enciende la rumba por la noche, así que me ayudó a racionalizarlo, pero seguía siendo extremadamente aterrador y llamé a mi psiquiatra al día siguiente. Hace poco me enteré de la existencia de perros de servicio para personas con alucinaciones graves. Vi un vídeo de un tipo que hablaba a un pasillo vacío, así que miró al perro y le dijo, saluda, mientras señalaba a la nada. El perro, obviamente, no fue a saludar a nadie, porque no había nadie, y simplemente parecía confuso, así que así es como pude saber que era una alucinación. No nos merecemos a los perros, hombre, son criaturas increíbles. Durante uno de mis episodios esquizofrénicos, tumbado en mi cama con la puerta agrietada de mi habitación. Mi cama está pegada a la pared así que puedo ver lo que hay detrás de la puerta. Estaba tumbado y oí que llamaban a mi puerta y me dijeron que entrara. Los golpes continuaron y me levanté para ver quién estaba detrás de la puerta. No había nada pero los golpes continuaron durante una hora. Me senté ahí en la esquina más alejada de mi cama hasta que vi la luz del día cuando me di cuenta de que no había nadie detrás de esa puerta. Recuerdo algunas otras alucinaciones auditivas, pero por alguna razón los golpes son siempre los peores para mí. Dios mío, no me había dado cuenta de que esto es por la esquizofrenia. Mi padre la tiene. Yo estaba trabajando y estaban cerrando, y aluciné a mi compañero de trabajo que trabajaba en la cocina mirándome a través de la ventana haciendo repetidamente este sonido de gárgaras robóticas una y otra vez hasta que tuve un ataque de pánico. Eh, eso no es normal bro. Estoy de acuerdo en que no me gustaría admitir todavía la esquizofrenia. No ocurre todo el tiempo, pero he experimentado estas cosas desde que era una niña, aunque no con frecuencia. Iba a un partido de béisbol con mi tío, era pleno día y estábamos en el auto. Seguía oyendo ruidos en las rejillas de ventilación que él no podía oír y cada vez eran más fuertes. Y algo me dijo que me diera la vuelta y mirara hacia el asiento trasero. Había una cara a centímetros de la mía, grande, gris, con ojos negros y sin boca. Empecé a gritar y mi tío tuvo que parar. Le oí decirle a mi abuela que yo era como mi padre esquizofrénico. Yo tenía como nueve cuando eso sucedió. Tal vez sí lo soy. Los búhos te chillan cuando entras en un granero completamente oscuro en mitad de la noche. No ululan como los simpáticos búhos de los dibujos animados. Ese sonido es una extraña versión orgánica de uñas en una pizarra. Y es absolutamente espantoso oírlo justo encima de tu cabeza en un granero completamente negro. Las alarmas de falta de oxígeno de los bomberos muertos en la escena del 9-11. Solo lo vi una vez en televisión y fue desgarrador. Antiguo bombero voluntario. Esas no son alarmas de oxígeno, son lo que se llama una alarma PAS. Se supone que es una alarma automática si un bombero deja de moverse para que otros puedan intentar el rescate. Básicamente, una vez que la activas, tu chaleco comienza a cronometrar el movimiento de tu cuerpo. Si no te mueves en un tiempo, comienza a emitir un pitido de advertencia. La advertencia se hace más fuerte cuanto más tiempo pases sin moverte hasta que suene la alarma PAS. De esta forma, si un socorrista se encuentra en una situación en la que está inmovilizado o inconsciente, se producirá una llamada automática de socorro. Caminando por Pioneer Square, en Sattel, veo a un tipo que se queda rígido, y se inclina hacia atrás a medio paso. Fue una de las cosas más extrañas que he visto nunca. Me preocupé al instante y empecé a correr hacia él mientras se inclinaba hacia atrás. Estaba a unos 15 pies de distancia cuando la parte posterior de su cabeza golpeó la acera. No es algo que quiera volver a oír. Pero, ¿la peor parte? Llegué hasta su cuerpo tendido hoy, sin tocarlo. Pero, intenté ver si estaba alerta, consciente, respiraba. Y mientras lo observaba me di cuenta de que un creciente charco de sangre salía de donde su cabeza golpeó la acera. Afortunadamente esto ocurrió justo enfrente de la estación de bomberos. Una señora se detuvo y se quedó con él mientras yo corría y buscaba a algunos bomberos. Una situación salvaje por todas partes. Pero definitivamente no quiero volver a oír una cabeza golpear el concreto nunca más. Mi madre vio a una mujer golpearse la cabeza en un supermercado contra el linoleo hace un tiempo. Y dijo que el sonido se describía mejor como dejar caer una bola de bolos sobre cemento. No, gracias. Mi gato se metió debajo de la cava mientras dormía e hizo un grito que sonó tan humano que me asustó. Tenía un dolor evidente y lo llevamos inmediatamente al hospital. Tenía un cálculo en el tracto urinario y estaba obstruido. Ya está bien después de la operación, pero me asusté mucho por él cuando oí ese llanto. El silencio absoluto de tu sistema de calefacción en una noche de invierno bajo cero. Estuve en un museo y había una exposición que mostraba una recreación del infrasonido grave que probablemente hacía el T-Rex. Para ayudarte a experimentarlo, ponías los codos sobre esta mesa y te tapabas los oídos con las manos. Es un sonido tan grave que lo sientes más que lo oyes. Te atraviesa los huesos y lo sientes en el pecho. Es tan primordial e instintivamente inquietante. Mi mujer se ahorcó. El sonido que hizo el aire al salir de sus pulmones cuando la bajé. Sonaba como si jadeara. El sonido que hizo cuando intenté reanimarla. Todavía oigo ese sonido a veces y es un detonante para mí. Eso es duro. Esa pequeña esperanza que debes haber tenido cuando escuchaste el jadeo. Sí. Dije, Charlotte, ¿estás bien? Todavía puedo oírme diciéndolo. Me siento estúpido. Estaba claro que se había ido. No fuiste estúpido. Cualquiera habría esperado y hecho lo mismo. Siento mucho tu pérdida. El hielo de un lago rompiéndose, moviéndose, crujiendo, gimiendo y retumbando. Los sonidos más espeluznantes. Iba a comentar música country pero después de leer algunos comentarios. Joder. ¿Cuál es el sonido más inquietante que hayas escuchado? Deja un comentario. Y suscríbete al canal si quieres ver más vídeos como este. ¿Cuál es la música? No. 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 No.